La, 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 la... La, 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 la... Recorre cambiando los caminos, que han pegado los maestros. Recorre cambiando los caminos, que han pegado los maestros. Quiero que todo el mundo sepa cuál es la razón. De que al escuchar la clave, me nazca la inspiración. Yo quiero perpetuar el ritmo que provoca el bailador. Recorre cambiando los caminos, que han pegado los maestros. La, 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 la... Recorre cambiando los caminos, que han pegado los maestros. Recorre cambiando los caminos, que han pegado los maestros. Recorre cambiando los caminos, que han pegado los maestros. Recorre cambiando 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 los maestros. Vengo, 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 recorriendo los caminos Vengo, 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 la esencia con un sentimiento La cuando el tengo en el mismo sentido Vengo, 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 que dejo se lleve ni porén Vengo, 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 de marchito Vengo también, escondiendo los caminos Tengo de nuevo presente, el rey de la mano dura Y el rey de tu puente, vengo, andándole a mi Y escondiendo los caminos, vengo, vengo Gracias a la vida que ha hecho, los de ahora Abran paso, permiso, abran paso Llenamos, abran paso Subando fuerzas, limando fuerzas y romcando balas Abran paso, abre la generación Abran paso, la tradición Van a seguir detrás de nosotros Como nosotros, seguimos los dos Cuidado, cuidado Siguiendo los caminos Ella respeta los grandes de antes Siguiendo los rios que ha bendecido Ahí nomás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!